... Seguidamente escucharemos las palabras también del señor co-presidente de FLAGMA y presidente de la Federación Dominicana de Buen Sitios, don Juan de los Santos. Buenas tardes, gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Scioli, al intendente de esta hermosa ciudad de Mar del Plata, Gustavo Pulti, al co-presidente de FLAGMA, intendente de Florencio Valera, Julio Pereira, a los demás integrantes de la Mesa de Honor, a los invitados nacionales e internacionales, invitados especiales. Buenas tardes, señoras y señores. Queremos agradecer la invitación que se nos ha hecho y saludar en nombre de nuestra presidenta de FLAGMA y también presidenta de Comúres de El Salvador, la señora Milagro Navas, que por razones ajenas a su voluntad no ha podido estar compartiendo con nosotros en este importante evento. Es bueno resaltar que este tipo de encuentros son importantes e interesantes porque sirven para fortalecer los lazos de unidad que deben existir entre los países latinoamericanos. Hoy día tenemos retos y desafíos y cuando conversamos con los colegas alcaldes e intendentes nos damos cuentas que los problemas son similares y comunes en todas nuestras ciudades. Problemas medioambientales, de inseguridad, de transparencia, de rendición de cuenta, de cambio climático y por lo tanto desde esta plataforma debemos de seguir trabajando para que todos juntos podamos enfrentar y resolver esos problemas. Hay que resaltar que la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios, FLAGMA, ha venido trabajando de manera permanente y hoy con la presencia de todos ustedes, con la participación y las exposiciones que tendremos, no tenemos la menor duda, que vamos a alcanzar las metas y objetivos que nos hemos propuesta. Precisamente en la tarde de hoy el Bureau Ejecutivo de FLAGMA tendrá una reunión donde seleccionará su próximo presidente y desde ya nos hemos comprometido en apoyar al intendente de Florencio Valera, el copresidente de nuestra Federación y también intendente de esa ciudad, el señor Julio Pereira y esperamos que los demás integrantes también se sumen a este apoyo para el próximo periodo para que podamos darle continuidad a los planes, proyectos y programas que se están desarrollando desde nuestra institución y que sabemos van dirigidos especialmente a fortalecer la gestión local. al mismo tiempo queremos aprovechar este escenario, esta plataforma para en nombre de los hermanos puertorriqueños y de su presidente Rolando Ortiz invitar a la próxima cumbre hemisférica de alcaldes y alcaldesas que se celebrará desde el 20 al 22 de agosto en la hermana isla de San Juan, Puerto Rico. esperamos contar con la participación de todos ustedes ya que será un evento importante histórico y se tratarán temas que tienen que ver directamente con los gobiernos locales. en nombre de nuestra República Dominicana, en nombre de nuestra Federación Dominicana de Municipios y como copresidente de FLAGMA queremos felicitar a todos nuestros hermanos argentinos y en especial a esta importante ciudad de Mar del Plata por el trato y la hospitalidad que nos han dado desde que llegamos a este hermoso paraíso. muchas gracias aplausos 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 aplausos